Ahora, Manny Pacquiao confirmado malas noticias o hermanos en oración Canelo Álvarez también le envía su consuelo. El segundo hermano hace estudiar al niño. ¿Canelo Álvarez lo convenció? Manny Pacquiao no quería a su hijo en el box. Hace tres años, el hoy diputado mostró su enojo hacia el deseo de su hijo de incursionar en el profesionalismo. Han pasado algunos días desde que Manuel Pacquiao J.R., hijo del histórico Manny Pacquiao, realizó su debut boxístico en el ambiente amateur dentro de los Estados Unidos con una victoria sobre André Rosales, a quien derrotó sin mayores problemas. Dicho lo anterior, ¿el Canelo Álvarez podría haber sido el punto de partida para que el hoy político dejara a su hijo boxear? Pese a que Manny Pacquiao presumió el triunfo de su heredero a través de un sensible mensaje desde su perfil de Instagram, es una realidad que, en el pasado, este no estaba del todo convencido de que formara parte de este deporte considerando todos los problemas físicos y mentales que este podría traer en un futuro a largo plazo. De hecho, durante una entrevista para la cadena ABCBN, Pacquiao declaró en febrero del 2019 que no desea ver a su hijo arriba del ring al considerar que este no necesita boxear. Igualmente, dejó claro que, al conocer lo duro que es este ambiente, lo que menos quiere es que su familiar más cercano sufra para convertirse en alguien reconocido arriba del cuadrilátero. Me duele que boxee, ya que sabe lo duro que es. Yo le he dicho que papá se puso a boxear solo para salir de la pobreza. Tú no tienes necesidad de boxear. Pero me ha dicho, papá, como te pasa a ti, el boxeo es mi pasión. Quiero representar a mi país como deportista, explicó el hoy político que está en la búsqueda de la presidencia en Filipinas. ¿Canelo Álvarez convenció a Manny Pacquiao para dejar boxear a su hijo? Considerando que estas declaraciones se dieron hace más de tres años, el hecho de que Emanuel Pacquiao Jr. haya entrenado, y recibido algunos consejos de parte del Canelo Álvarez, Yeddy Reynoso pudo haber sido suficiente para que su padre, Manny Pacquiao, reconsiderara su participación en el ambiente profesional. Y es que, con apenas 20 años de edad, Emanuel Pacquiao se subió al ring junto al mejor libra por libra de la actualidad, En un hecho que tuvo como fecha el 13 de octubre del año pasado, es decir, poco antes de que Saúl unificara los títulos de su categoría tras vencer a Caleb Plent en el MGM Arena de Las Vegas. En aquella ocasión, Pacquiao Jr. estaba de visita en San Diego y, aprovechando que el mexicano se encontraba en el mismo lugar, recibió la invitación para formar parte del entrenamiento de éste. El cual ahora se prepara para enfrentar al ruso Dmitry Vivol en mayo próximo en una batalla que acapará por completo las miradas a nivel mundial. Ahora mismo, y además de ser boxeador amateur, Pacquiao Jr. también es actor, modelo y youtuber con una cuenta de más de 560 mil seguidores. Su futuro arriba del ring aún es incierto, sin embargo, es un hecho que la conexión con el Canelo Álvarez podría servir para que su padre le dé luz verde para incursionar en este deporte. Pacquiao Jr., conocido por el apodo de Jimuel, debutó en el gimnasio Wild Card Boxing, donde su padre entrenó para gran parte de sus peleas importantes. Se peleó en ocasiones con Rosales, pero finalmente levantó la mano y se espera que pronto vuelva a estar fuera. El exboxeador había dicho anteriormente que preferiría que su hijo, que tiene más de un cuarto de millón de seguidores en las redes sociales y había considerado una carrera como influencer, se dedicara a un deporte diferente. El joven Pacquiao ha coqueteado con trabajar como modelo, así como con otros caminos posibles, pero parece haber decidido que el boxeo es ahora el deporte para él. Realmente lo estamos desalentando, del boxeo, dijo Pacquiao Sr. en 2019. En nuestra casa, no tenemos guantes ni equipo de boxeo. Pero tenemos una cancha de baloncesto. Me duele verlo boxear porque yo sé lo difícil que es. ¿Campiones del mundo en crisis? La racha de estancamiento de Francia ¿Crees que el hijo de Manny Pacquiao tiene lo necesario para convertirse también en un boxeador de primer nivel? Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Pacquiao padre no pudo volar a Estados Unidos para asistir a la pelea de su hijo mientras sigue camino a la presidencia en su Filipinas natal. El ex boxeador se postula para asumir el prestigioso papel en su calidad de representante del partido PDP-Lavan, un partido socialista democrático. La leyenda del ring estaba boxeando tan recientemente como el año pasado, cuando fue derrotado en una sorpresiva actuación contra Jordan y Sugas por el título de peso welter después de que Errol Spence Jr. se retirara de su pelea inicialmente planeada. Después de ser completamente dominado por los Sugas menos imaginados, Pacquiao optó por dar por terminado el día, y decidió dedicarse por completo a una carrera en la política. El segundo hermano, o pellizcando la oreja. Hermano dos hermano dos, hazme estudiar todo el tiempo, hermano dos hermano dos, sigue pellizcándome la oreja cada vez que hago. Tarea. Mal.